Nada que no quieras hacer No pretendo nada de ti Déjame correr por tu piel Déjame ser dueño de esta hermosa propuesta De amor que hoy tengo para ti Todo lo que te haga soñar Quiero que te calme el dolor Déjame ayudarte a olvidar Quiero despertarte en las noches Con besos hambrientos Que quieren mucho más de ti No te imaginas lo que quiero Si te despojas de tus miedos Yo sé que puedo darle vida A tu corazón que tiene heridas No te imaginas lo que quiero Si te entregas a mis brazos Lo que pretendo y lo que quiero Es hacerte feliz Todo lo que quieras hacer Lo que tú pretendas de mí Tan solo tendrás que pedir Y si no te animas lo que necesites Con solo mirarte Con solo mirarte sabré descubrir Déjame explorar Con mis labios sedientos tu cuerpo Hasta encontrar el baratial de tu amor Donde no haya secretos No te imaginas lo que necesitan Si te despojas de tus miedos Yo sé que puedo darle vida A tu corazón que tiene heridas No te imaginas lo que quiero Si te entregas a mis brazos Lo que pretendo y lo que quiero Es hacerte feliz Lo que quiero Es hacerte feliz Fantástico representando a San Martín Emiliano Montiel